¡Max! ¡Somos nosotros! ¡Te vamos a sacar de aquí! ¡Estoy tan contento de veros a los dos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Viene la caballería! ¿Cómo crees, chicos? ¡Auxilio! ¡Yo, yo, yo! ¡Quiero salir primero! Esta operación de rescate me temo que va a ser un pelín más complicada. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Calmaos uno detrás de otro! ¡Oh! No sé, creo que oigo el boroto en el nido. ¡No se ha visto! ¡Rápido! ¡Espera! ¡No podemos dejarlos salir! ¡Ya casi están! ¡Malditos ladronzuelos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Maya y Willy volverán pronto! ¡Eso espero!